¡Suscríbete al canal! Y decide, ya no va a haber otra oportunidad. Que alguien me diga, ¿cómo se quitan estas ganas de que vuelvas? No sé cuánto va a durarme esta tristeza. Sin tu amor estoy perdiendo la cabeza. Quiero olvidarte, pero lo intento y más te sigo recordando. No sé cuántas lágrimas por ti he llorado. Cuando hay dolor la solución son unos tragos. Y esta va por ti, pa' la mujer más linda de esta tierra. La que perdí por no saber quererla. Daría mi vida solo por volver a verla. Y esta va por ti. Para el amor más grande de mi vida. Por más que quiero, tus besos no se me olvidan. Aunque me acaben mil botellas de tequila. Y esta va por ti. Para que sepas que te quiero todavía. Y te sigo queriendo como el primer día. Y ponganme otra, pero que sea de los recoditos chiquititas. Y esta va por ti, pa' la mujer más linda de esta tierra. La que perdí por no saber quererla. Daría mi vida solo por volver a verla. Y esta va por ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.